para desintoxicarnos y sobre todo cómo identificar y cómo evitarla. Un placer, qué bueno que estamos aquí, qué gusto. ¿Verdad que sí, Jetto? Todos tenemos gente tóxica a nuestro alrededor. Sí. Inevitable. Gente tóxica, a ver, ¿a qué nos referimos por gente? Esta gente que es negativa, 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 que se desmaya y en vez de volver en sí vuelve, ¿no? Sí. O sea, que trae el no, así, prontito, ¿no? Todo es no. Le dices soluciones y te da problemas. Y a cada solución le encuentras problemas. Que dices, operos, excusas. Y entonces sientes este gato atrapado aquí que dices, ¿cómo le hago, no? Y dices, bueno, si fuera una persona ocasional en tu vida, respiras profundo y te sigues. Pero, ¿qué hay cuando es tu compañero de trabajo? ¿Qué hay cuando es tu hermano? O tu mamá, ¿no? Que dices, híjole, mamá, es que... O tu pareja que se pudo haber convertido en esta persona, que no conocías qué era tu casa. Sí, ¿cómo le haces para convivir con gente tóxica? Que tienes que convivir con gente tóxica, ¿no? ¿Cómo se le hace? Hoy tenemos los cinco pasos para convivir con gente tóxica. Número uno, y tal vez el más importante, es tienes que conocerte a ti mismo. Porque te tengo una gran noticia. La gente tóxica no es tóxica para todo el mundo. Yo puedo ser muy tóxico para ti, y a Mauricio le caigo a toda madre. Y me llevo muy bien con él. Y tú llegas y dices, oye, es que Helios es del opio. Me está chocando lo que estás diciendo. Voy a decir una tontería probablemente. La leche. Hay gente que la toma y pasa perfecto, y hay gente que es intolerante a la lactosa, y le cae del nabo y no puede volver a tomar leche en su vida. Y es la misma leche de la misma vaca del mismo lugar. Pero estás diciendo que tiene un problema, y entonces lo tiene que solucionar a quien le está intoxicando. Exactamente. El tema es, conócete a ti mismo, porque parte del problema está en ti. Esto es, este personaje tóxico, ¿qué me detona a mí? ¿Por qué me pone tan incómodo? ¿Qué hay en mí? A lo mejor me recuerda a mi papá que me abandonó de chiquito. A lo mejor me... Bueno, me le tengo envidia. A lo mejor representa todo lo que yo quisiera hacer y no me atrevo. No, hay algo inconscientemente que me está detonando, porque somos espejo, nos espejeamos en los demás. No te cae mal así nada más de oquis, no, algo hay en ti. Entonces, primer tip para convivir con gente tóxica, entiende que parte del problema está en ti. Bravo. Entonces crees esa respuesta. Bravo, bravo. Número dos, identifícalos y dales el beneficio de la duda. A ver, ¿de veras son gente tóxica, tóxica, tóxica? O sea, sí son un carbón o una cosa así venenosa. ¿O será que carecen de competencias humanísticas? ¿Será que nadie les enseñó a comunicarse? ¿Será que no necesariamente tienen la capacidad de relacionamiento que a ti te gustaría y entonces son extrovertidos y entonces no cumplen con tus expectativas? Y si es así, bueno, tienes dos opciones, a lo mejor te acercas y tratas de ayudarlos o de plano los evitas en la medida de lo posible y con inteligencia emocional mides tu relación, mides la relación, el intercambio de energía que tengas con ellos desde el punto de vista inteligencia, inteligencia emocional. Inteligencia emocional, vaya, no puedes ser inteligente y emocional al mismo tiempo, eso no existe. O eres inteligente o eres emocional. Lo que sí puedes hacer es usar con inteligencia tus emociones, ¿no? Eso es inteligencia emocional. Número tres, pues controla la situación. Si yo ya sé que me detona, si yo ya sé que la secretaria, hombre, cada que llego meto los gastos y yo ya sé que es controladora y ya sé que me... Bueno, pues voy a preparar, voy a buscar no caer en el conflicto, no detonar el conflicto en la otra persona, ¿no? E insisto, con inteligencia emocional, tratar de medir la situación, ¿no? Entrarle de a poquito. Prepararte, ¿no? No me voy a dejar llevar, no te permito mis botones emocionales. Exactamente. Porque dicen que los botones emocionales se tocan con algodones. Con algodoncitos. Y no te los presto, no te doy ese, ¿no? Todo ese beneficio, ese... Digamos que voy a elegir mis peleas, voy a elegir mis batallas. Digo, a ver, si te gano esta pelea, ¿qué gano? Nada, pues ¿para qué la peleo? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Número cuatro, si es en el trabajo, es importante, gente, muy importante, familia, documentarlo. Si estás teniendo conflictos con alguien en tu trabajo constantemente, es importante de vez en cuando decirle al jefe directo, oye, estoy sintiendo con esta persona que está pasando algo, oye, estoy sintiendo... ¿Puedes ir de acusón? Sí, puedes ir de acusón, sí, oye, como que me mira raro, oye, como que se queja mucho. Como que me vea la boca. Como que me ve entre la boca y las boobies, como que no, ¿qué está pasando? Se va a leer de chismosos. Está de muy buen humor siempre con los demás, pero a mí como que me señala. Y vaya, no es que te acuse con un... No, no, simplemente es te hago saber, jefe, que está pasando esto. Lo documento. Una alerta. Una alerta y es una búsqueda de ayuda. Es una búsqueda de ayuda porque es un compañero de trabajo de cual el objetivo del común, del equipo depende. Y a lo mejor el líder tiene que intervenir, ¿no? Y si puede, bueno, a lo mejor no ponerte a trabajar con esa persona, ¡qué maravilla! Pero si tienes que, él puede, el líder puede... Y no vas de ataque, vas nada más a poner la alerta, oye, creo que está sucediendo, esto es lo que yo siento. Exactamente. No voy a la pleito, no voy a nada. Ahí te lo dejo de tarea. Documentas, documentas. Nos falta uno más. Uno más, enfréntalo, enfréntalo y comunícate. Oye, Mauricio, cada que vengo aquí al programa, yo llego, todo el mundo me saluda, saluda a todo el mundo, y tú eres como que muy payaso conmigo. Es que sabes que cuando llegas no me caes tan bien. Puede ser, ¿por qué? ¿Por qué no lo arreglamos? Oh, no, no, no. Porque a lo mejor te caigo mal, es más, a lo mejor te choco, pero ¿por qué será? ¿Por qué no investigamos? No me caes a toda madre. Bueno, es más, no me caes mal, o sea, ni bien ni mal, pero debe de haber un algo que nos detonamos, ¿y qué crees? Pues ya me invitaron a cada rato a venir, ¿por qué no, en vez de sufrir, nos tomamos un café e investigamos qué pasa? Me gusta. Qué facilote eres, Mauricio. ¿Verdad que sí? Qué fácil eres. Es que este abrazado llega y me dice, luego, luego, tiene un poder de convencimiento. Hay que doble manitas. Hay que subrayar, familia, que los hombres, el género masculino, somos más sencillos en este tipo de cosas. Más prácticos, sí, cierto. Que las mujeres, somos mucho más prácticas. Sí, pero hay mujeres que no son tan prácticas como la roña. Hijo, le vamos con ella. Gracias, Elio Serrera. Oigan, vengan al curso. ¿Cuándo? 2x1, 6 de septiembre, conferencia informativa, Poder de Vender. Entren, Poder de Vender y díganlo bien, sale el sol. 2x1, 6 de septiembre, Poder de Vender. Y tú sí que tienes el poder de vender. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.